El mejoramiento notable en la zona rural de Trujillo se debe a las mingas. El alcalde de este municipio anuncia que este año seguirán estas actividades con los campesinos. Las mingas convocadas por la alcaldía y acompañadas por los campesinos de Trujillo fue la acción que logró el mejoramiento de las vías principales en la zona rural. Con machete en mano, estos pobladores han mantenido en condiciones favorables su zona de acceso. Claro que sí. Ese trabajo con la comunidad, las mingas o los convites fue el éxito del año 2020. A pesar de que hubo pandemia y ciertas restricciones, nosotros convocamos a la ciudadanía. Quiero decirles que en mejoramientos de las vías nos asistían entre 200 y 300 personas con machete, asadón, guadaña y todos trabajando. Hicimos asfalto, reparcheo de Trujillo, de la vía Trujillo-Venecia, el mejoramiento de la vía Trujillo-Cerro Azul, Trujillo-Río Frío, Venecia-Andinápolis, Andinápolis, Salónica. Y hemos avanzado muchísimo. Nos falta mucho. Y hay unas veredas a las que en este año queremos llegar, que nunca han tenido la presencia de la maquinaria ni la presencia de obras públicas allá en esos sectores. Allá vamos a llegar y la invitación es a toda la comunidad que nos acompañe, a que sientan que el alcalde y la administración está trabajando de la mano con ustedes y así será posible sacar todo esto adelante. Esta idea de trabajo también se fortalecerá en este 2021, con el fin de llegar a las vías terciarias que conectan a las veredas más lejanas de la zona urbana, mejorando los procesos de traslado de sus cosechas y movilidad de los turistas.